¿Cuánta ansiedad pasa por mi piel? Nunca encontré una respuesta que calme mi ser. ¿Cuánta obsesión canta mi canción? Nunca me salió ponerme primero en el amor. ¿Cuántas fallas hay en mí? No puedo salir de aquí. No puedo salir de aquí. ¿Cuánta ansiedad pasa por mi piel? Nunca encontré una respuesta que calme mi ser. ¿Cuánta obsesión canta mi canción? Nunca me salió ponerme primero en el amor. ¿Cuántas fallas hay en mí? No puedo salir de aquí. No puedo salir de aquí. ¿Cuántas fallas hay en mí? No puedo salir de aquí. 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 No puedo salir de aquí.